La tendencia en México sigue a la baja, ¿verdad? Tenemos no solamente menos de 6.000 casos, menos de 4.000, no, menos de 3.000, menos de 5.000. Sí, el día de hoy tenemos afortunadamente el número bajo de los 5.000, 4.444. Y de fallecimientos también hay un número mucho más bajo, de 300 solamente fallecimientos. En los últimos tiempos el promedio de fallecimientos en el país era de 600 personas. Y últimamente ha habido varios días en los que han fallecido 200, 300 personas, que aún así son muchísimas, obviamente, ¿no? Pero sabemos que hay mucha gente que se ha logrado, bueno, la inmensa mayoría se recupera, ¿no? Pero lamentablemente pues hay gente que ya normalmente que tiene problemas respiratorios o de otros temas les, este, bueno, pues acaban, acaban falleciendo, lamentablemente. Aquí el punto es entonces que sí seguimos a la baja en ambos números, ¿no? Sí, en ambos números, este, ahora en el mundo ya llegamos a los 30 millones, hoy sí, ayer todavía no, pero hoy ya se llegó. O sea, el acumulado mundial es de 30 millones y pues, ¿cómo andamos en los casos activos a nivel mundial? 30 millones tenemos, como dijimos, 30 millones, 34 mil 435 casos totales. Totales, ¿verdad? Esto del COVID y casos activos, 7 millones 228 mil 358. Seguimos con los mismos porcentajes, lo cual es muy positivo que el 99 están en condiciones ambulatorias. Y solamente el 1% en situación seria o crítica, así que están en el hospital, que serían 61 mil 244. Ahora, en cuestión de, de los países, ¿sí? Bueno, ahí tenemos, perdón, nomás en la imagen, ahí rapidito. Ahí están los 30 millones, a nada de llegar a un millón de fallecimientos, lamentable, pero pues ahí está el número. Los recuperados también, enorme el número, qué bueno que cada vez haya más recuperados. Lamentablemente, pues, este número no te da una, este, una comunidad de, ¿cuál es este? Una comunidad de rebaño, no, esta comunidad de rebaño, no es esto, una inmunidad, inmunidad de rebaño. Como Donald Trump que dijo, con la comunidad de rebaño nos vamos a salvar, ¿no? Es que estaba, estaba parodiándolo. Ah, fue queriendo, fue queriendo. Este, bueno, pues, el punto es que tenemos, bueno, recuperados. Vamos entonces ahora sí a los países, ahí está la gráfica, casos nuevos que vamos ahora subiendo. Los casos nuevos habían estado a la baja o en una meseta. Ya está lloviendo, amigos. Este, bueno, había una, estábamos en una meseta. Ahorita sí que ligeramente vamos subiendo los casos. Y, y bueno, pues, en la letalidad no se besa su vida, por lo menos por ahora. A nivel mundial, ¿cómo andamos? A nivel mundial, en primer lugar tenemos a la India con casi, ya está así rozando los 100,000. Tiene 97,859 casos. Y Estados Unidos en segundo lugar con 40,140. Está atorado con esos 40,000. Ya tiene un rato ahí. Oye, pero hoy Argentina también sigue en cuarto lugar, ¿verdad? No, y España. Espérate, bueno, vamos a ir, espérate. Tercer lugar, Brasil, no te emociones, papá. Brasil, tercer lugar con 37,387. Argentina con 11,674. España con 11,193 en quinto lugar. Y luego tenemos a Francia también con 9,784 en sexto lugar, como dije. Y en séptimo lugar tenemos a Colombia con 7,800, no, 7,787, perdón. Perú también, que es otro país que no ha podido abandonar el top 10. De repente desaparece, pero vuelve a subir hoy con 6,380. Israel, este país que vuelve, que nunca había estado en el top 10, siempre lo había tenido muy controlado. Pero desde que regresaron a la escuela los niños, pues se vieron afectados por esto. Y ahora tienen 6,063 casos. Si recuerdan, hace poco les contábamos que impusieron un confinamiento total en todo el país por estos aumentos que han tenido. Que bueno, lo habían tenido muy controlado, pero pues se les ha ido de las manos con las escuelas. Y luego Rusia, que va otra vez para arriba, porque si recuerdan, ya andaba en los 4,000, ya por fin había logrado vencer la barrera de los 5,000. Pero ahora parece que vuelve a retomar con 5,670. El día de hoy, México está en el onceavo lugar. ¿Por qué? Porque son los números de ayer, pero si fuera con los números de hoy, bueno, no habría mucha diferencia, la verdad. Estaría en el lugar número 12, pero ya vemos como México poco a poco empieza a salir de este top 10. Que bueno, nadie quiere estar en él. Déjame les enseño los números. ¿Será este? A ver. Este es donde vemos a México. A ver, déjame ver si... Sí, ahí se ve México. Creo que no. A ver, Pepe, múvele tú, porque no le encuentro a México ahí. No encuentro a México. No, pues es que hay tus lentes ya, yo creo. Bueno, la cuestión... Es que sí, tengo bien chiquitos los números aquí. Y de la mañana tienes ahí, parece con microscopio. Ahí está, mira. Bueno, aparece con los números de ayer en el lugar 11. Ajá, pero hoy estaría en el lugar 12, la verdad es que no hay mucha diferencia. Hoy estaría en el lugar 12, como quieras afuera del top 10. Eso es pues una muy buena noticia. Dice Ismael, creo que México subirá de nuevo, podría ser en octubre. Sí, claro, claro. Existe la posibilidad, digo, ya nos lo han repetido un millón de veces. Nos han ido preparando, amigo Ismael, nos han ido preparando que pues sí, obviamente, eso es en todos lados. Donde hay mayor flexibilidad, suben los casos, pero ya nos enseñó, creo yo, España y Francia, que subir casos no significa que se agraven, ¿verdad? O sea, que ojalá que si llegan a subir los casos, pues que no se agraven, o sea, que no sean casos graves. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues a través de mayores cuidados, de campañas de información que nos hagan entender qué son o cuáles son las medidas que hay que seguir. Y se sabe, bueno, que a través de estas medidas, la carga viral es más baja, ayuda a esto pues a que no pegue tan duro, ¿verdad? Todo eso pues va a ayudar y mejorar los tratamientos y todo esto, ¿no? Pero bueno, seguimos viendo entonces ahí los números. Vemos rapidito así nada más a México en la gráfica, ¿no? Para ver este, cómo se ve, dónde está, dónde está. Bueno, pues no creo que se ve visto tan clara este dato. Ahí está, espérame tantito, nada más quiero ver si se alcanza a ver. Sí, ¿verdad? Ahí está, ahí, ahí está. Se ve bastante claro el tema, ¿no? O sea, estos son los casos nuevos, confirmados, diarios, amigos. Y vean ustedes, se ve muy claro, ¿no? Se ve muy claro. Y por otro lado, pues el de letalidad, ¿verdad? Que también es importante. También, ¿verdad? Con una, pues, tendencia a la baja. Sí, un poco meseta, pero sí con, pues, un piquito hacia abajo realmente, ¿verdad? Ojalá que, pues, baje de una forma más contundente. Lo que, lo que aquí puede pasar es que si no bajamos lo suficiente, porque siento que baja lento, ¿verdad? Un poco como Rusia. O sea que... Pero es que Rusia está atrás por arriba. Sí, pues parece ser que sí, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que esta bajadita con meseta, si no la bajamos más, 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 se va a complicar en invierno. Esa es la parte preocupante. Porque ese es el pronóstico, por ejemplo, de la Universidad de Washington para Estados Unidos. Que están atorados en treinta y tantos mil casos todos los días. Treinta y tantos mil casos es que día a día se suman treinta mil casos activos, ¿verdad? Entonces, pues, son muchos. Porque esos treinta mil casos, tú sabes que de esos treinta mil casos un porcentaje no se cuida, un porcentaje no le vale. La parte de treinta mil casos que tú detectas, muchos casos son, pues, indetectables, ¿verdad? O sea, porque son gente asintomática que ni cuenta. Si sigue habiendo un sector de personas que no se cuiden, que no usen mascarilla y todo ese tipo de cosas, el contagiadero en invierno, en otoño-invierno, que ya estamos a seis días, o menos, cinco días ya prácticamente, para iniciar el otoño. Las temperaturas ya empezaron a bajar en varios estados de Estados Unidos. Y ahí es donde vamos a empezar a ver un repunte importante, ¿verdad? Eso, al tener tantos casos activos, sí o sí va a haber repunte. Pero si el repunte es con cuidado, con mascarillas, pues va a ser baja carga viral, menos enfermos, graves, y esto ayudará bastante. Ojalá, ¿verdad?, que encontremos ahora sí que a nivel mundial la fórmula para parar esto, porque, pues, este invierno podría ser duro. Parar esto, a lo mejor ahorita ya no nos alcanza el tiempo para pararlo con una vacuna en este invierno, ¿verdad? Lo que sí a lo mejor se puede hacer es pararlo a través de mejores tratamientos, ¿no?, con medicinas que ya se conocen y las medidas famosas, ¿verdad? Eso es, este, pues, un buen punto. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes, amigos? ¿Creen ustedes que este invierno nos va a tocar pesadón? ¿Va a estar lleno de casos? ¿Creen que lo vamos a ir solucionando? ¿Que el invierno va a estar tranquilo y que vamos a, pues, este, seguir disminuyendo las cantidades de contagios? Díganos, por favor, su opinión. Y ahorita, después del clima, vamos a comentar, ¿verdad?, del tema. Vamos, pues, a eso, ¿no? Al clima. Exactamente. ¡Vean, este!